Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para que no me conozcan me dedico a la fotografía. Hoy os traigo una novedad que es la Beta 2 de Luminar Neo en el cual han añadido un montón de aplicaciones, herramientas y ya no solo tenemos dos. Lo bueno de esta versión, que ya podemos trabajar mejor las fotografías. Lo malo, que sigue siendo una Beta, tiene muchos fallos. Por cierto, si no viste la Beta anterior, el vídeo de la Beta anterior, aquí te lo dejo para que le eches un vistazo. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como te he dicho antes de la intro, hoy voy a trastear un poquito con la Beta 2 de Luminar Neo, en el cual han añadido ya casi todas las herramientas y digo casi porque faltan algunas. Y otras nos las han cambiado de sitio y hasta que las hemos encontrado es un poco tedioso. Va bastante bien, va bastante fluido, pero sí que es verdad que de vez en cuando hace picos de CPU muy altos. Pero bueno, quiero pensar que es porque es una Beta, básicamente. Pero vamos a irnos al ordenador y vamos a trabajar un poquito con este programa. Una vez que tenemos Luminar Neo abierto, esta es la interfaz, lo del catálogo sigue siendo la misma. Tenemos aquí lo que son las imágenes de muestra, que nos deja por ahora utilizar Luminar. Pero yo en este caso voy a añadir mis propias fotos. Y aquí tengo tres fotografías que ya utilicé en el vídeo de la Beta anterior para poder trabajar esas herramientas. De hecho, si nos vamos aquí a Luminar, en Ayuda, acerca de Luminar Neo, vemos que es una nueva versión. Nos han cambiado el número y aquí, si le damos a la información del RAW, nos muestra los parámetros de cada una de las cámaras. Esta vez he añadido una foto nueva para ver si me detectaba lo que son las fotografías en formato RAW de Olympus. Y he subido una fotografía de la M1X que efectivamente la reconoce perfecta. Y bueno, ahora si cogemos cualquiera de estas fotos, voy a coger, por ejemplo, la de los cables de alta tensión y me voy a editar. Como podéis observar, ahora tenemos ya todas las herramientas de Luminar aquí. Y de hecho voy a probar a ver si han mejorado la herramienta de borrar los cables. Y para ello me voy aquí a borrar y le voy a dar a eliminar cables eléctricos. Como podéis observar, los elimina bastante bien, pero sigue dejándome aquí una marca del cable. Y para ello le tendría que dar con el pincel. Otro fallo que le veo, bueno, no es un fallo, pero a mí me gustaría que tuviéramos atajos del teclado para poder ampliar y disminuir los pinceles. Porque a mí me resulta muy incómodo tener lo que hacer desde aquí. Pero bueno. Ya marcaría con el pincel la sección que quiero borrar. Y le daríamos a borrar. Y en este caso, en comparación con la vez anterior, pues me ha dejado aquí una mancha. Pero bueno, también se puede solucionar dándole y borrando. Y ya tendríamos la foto terminada. Luego aquí tenemos todo lo que son las herramientas que teníamos. Para recortarla, aquí tenemos el historial. Y aquí, pues, selecciono una herramienta para modificar el paso anterior. Y aquí le damos a original y nos volvemos al catálogo. La siguiente foto es la de la panorámica que hice con la Z50. Y en este caso, pues, le vamos a probar otra vez la herramienta de eliminar manchas. Y para ello me voy al apartado de editar. Y esta foto, pues, le cuesta cargar un poquito más. Ya que es una panorámica, creo que de 7 fotografías. Y encima está en formato DNG, en formato RAW. Y le cuesta bastante moverla. Pero bueno. Aquí la tenemos. Nos vamos otra vez al apartado de borrar. Y en este caso le voy a dar a eliminar manchas de polvo. A ver qué tal se comporta. Y la verdad que lo hace fantástico. Para el que no viera el vídeo anterior de Luminar Neo, de la primera beta, deciros que esta fotografía no me di cuenta y tenía manchas en el objetivo. Y cuando llegué a casa, pues, me di cuenta que estaban todas las fotos manchadas. Pero bueno, ¿veis? Con la herramienta de Luminar lo hace perfecto. Me di otra vez a la historial. La dejo en original. Y me vuelvo al catálogo. En la beta 1 también escogí esta otra fotografía que hice con la de 750 y el Sigma Art del 35 milímetros. Y estuve reiluminándola. Y para ello nos vamos otra vez al apartado de edición. Y en este caso nos vamos a la herramienta de reiluminar. Y aquí, si nos vamos a ajustes avanzados, vemos todo. Por un lado tenemos los brillos cercanos y los lejanos. Y la profundidad de esos brillos. Y luego ajustes avanzados de halo, calidez cerca, calidez lejos. Es decir, que podemos jugar con las temperaturas de color en tres dimensiones, digamos. Y con los brillos igual. No sé por qué cada vez que muevo los sliders pierdo el micrófono. Mientras estoy grabando. Pero si veis que no se escucha, no os preocupéis porque no voy a hablar. Mientras los deslizo. Lo primero que voy a hacer es mover el brillo cercano, que sería la primera parte. Y luego el lejano, que sería la parte de atrás. Luego tocaré lo que es la profundidad para ver si conseguís verlo a través del vídeo de YouTube. Y luego tocaré las temperaturas. Ahora voy a proceder a tocar lo que es el brillo de la parte de atrás, a ver si se nota. Y ahora voy a intentar jugar con la profundidad de esos brillos. Como podéis observar, se porta bastante bien. Ahora voy a intentar tocar lo que es la temperatura de la fotografía. Y para que todo esto resulte, pues también hay que tocar lo que es la profundidad. Y la verdad que lo hace bastante, bastante bien. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón, pero un montón, que le des un buen like a este vídeo, que te suscribas a mi canal y que le des a esa campanita para cada vez que suba un nuevo vídeo que te lo notifiquen. Así que de ya, muchas gracias. Ya por último, voy a editar esta fotografía desde cero y lo voy a hacer a cámara rápida porque seguramente que mientras que muevan los deslizadores pierda totalmente el micrófono. Seguramente que sea porque es una beta, he estado mirando los consumos de rendimiento y por ahora aún son aceptables, pero ya veo que consume más recursos que la beta primera. Así que me voy al apartado de edición y voy a empezar a retocar esta fotografía. Principalmente me iría al apartado profesional y aquí puedo observar que me faltan las herramientas de lente por ahora. De momento solo tenemos el super contraste y la armonía de color. Así que me voy primero a los esenciales y voy a empezar a revelar la fotografía. Bien, puedo observar que ahora lo de las correcciones ópticas nos lo han metido aquí en el revelado del RAW y me parece bastante bien que nos separen todo lo que es el tema de edición de todo lo que es el tema creativo, digamos. La verdad que bastante, bastante bien. Una vez que le he eliminado las manchitas, pues podemos seguir con estructura, por ejemplo. En este caso no le voy a dar a color sí, le voy a dar un poquito de saturación. En el apartado HSL no le voy a tocar nada, en blanco y negro tampoco, en detalles tampoco, en eliminar ruido, la verdad que no hace falta. Lo que sí que veo que al ampliar la foto no termina de enfocármela, le cuesta enfocarla, pero que sepáis que esta fotografía está muy bien enfocada. En paisaje no voy a tocar nada, en viñeteo tampoco, en reiluminar y todo esto creativo tampoco, pero sí que me voy a ir al apartado de retrato. Y le podríamos iluminar un poquito más la cara, los ojos, enrojecer los labios, pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo en próximos vídeos, ya que en cuanto salga la versión estable ya empezaremos con el curso de iluminar Neo. Y ahora lo que voy a hacer es irme aquí a recortar para hacer la portada del vídeo a ver si me deja. Y voy a exportarla para ver si se ve enfocada o no, porque yo aquí la veo muy desenfocada cuando esta foto está muy muy bien enfocada. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que sigue siendo una beta, tiene bastantes errores, hay algunas cositas que no funcionan aún del todo bien. Y bueno, para eso tenemos las betas, para ir probándolas, ir notificando de esos errores, hay algunos que ya los están corrigiendo, otros pues van saliendo sobre la marcha y hay que notificarlos. Pero bueno, esperemos que cuando salga la versión oficial funcione ya perfectamente. En esta última versión me he dado cuenta que consume un poquito más de recursos de CPU, pero supongo que lo tendrán que ir depurando conforme vayan saliendo las betas y las RCs, lo que son las Relays Candidates, que poco a poco irán saliendo. Más o menos ya sabemos para cuándo saldrá la versión oficial de iluminar Neo, pero por ahora no podemos notificar nada, ya que nos lo tienen prohibido. Al igual que yo estoy grabando este vídeo hoy, que es día 14, y vosotros lo veréis el día 17, porque antes no nos dejan publicarlo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste la nueva versión, sabed que tenéis códigos de descuento con mi código SERGIPERIC, que os lo dejaré por aquí abajo. Y además ahora van a haber campañas navideñas en las cuales te puedes llevar todo el pack de programas de Skylum por unos 100€, más o menos. Es decir, que te hacen casi un 64-65% de descuento en cada aplicación de Skylum, que está muy bien. Y así poder tener todos los programas juntos. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, pues como siempre me la dejáis abajo en la cajita de los comentarios, que yo os leo a todos, siempre. Aunque los vídeos pasen mucho tiempo, yo os leo a todos. Y poco más por mi parte. Por aquí os dejo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!